Hola amigos, muy buenas noches, ya estamos al aire, qué bueno que nos están viendo a través de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, un gustazo como siempre saludarlos y pues como todas las noches les tenemos la información más relevante acerca del COVID-19 que se vive en Puebla, en México y en el mundo. Amiga Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Pues sorprendida de que sigan aumentando los casos de coronavirus, hoy les vamos a presentar cuáles son las cifras y cómo se ha comportado la enfermedad y las medidas de cuidado en el estado y en el país. Hola amigo Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Me gustan verte, cobrino, eres mi sobrino favorito. Muchas gracias, cuando quieras, ¿sabes? Bueno, pues a ver, platíquenme, ¿qué pasó hoy por la mañana con la rueda de prensa del gobernador Miguel Barbosa? Al parecer pues ya le bajó con el pleito que se traía con la federación, sin embargo, pues los casos de coronavirus no han bajado. Así es, no, pues mira, yo traigo el reporte, de hecho, pues este día en la rueda de prensa del gobierno del estado, en la nueve y media de la mañana, reportaron mil doscientos treinta casos de coronavirus en la entidad, sin embargo, bueno, esto es un aumento de cincuenta casos más en comparación con el día de ayer, sin embargo, ahorita la cifra que ya vio el gobierno federal en la rueda de prensa de las siete y media, ya los casos ya aumentaron, ahora son mil, mil, doscientos setenta y tres, es decir, el gobierno federal y el gobierno estatal suman en total noventa y tres casos más en comparación con el día de ayer, casos positivos de coronavirus, entonces ahorita pues ya son mil doscientos setenta y tres personas, sin embargo, ahorita solamente hay activos doscientos noventa, esto es bueno, muy importante, ya el reto ya está recuperado y son mil doscientos noventa los casos que aún se mantienen vigentes, que están haciendo el cofinamiento en sus domicilios, o bien que se encuentran en algunos de los nosocomios que están atendiendo el coronavirus. También muy importante mencionar, John Adab y Viri, también hay una cifra, hay una diferencia entre los decesos que estaba cortando el gobierno federal y el estatal en comparación, perdón, en cuanto a decesos, hay una diferencia de ciento siete, ciento siete. Es super alto. Sí, bastante, ciento siete es una diferencia, pues, no, este, bastante grande. Miren, en el estado están aportando doscientos setenta y cuatro defunciones y la federación está aportando ciento sesenta y siete nada más, es una diferencia grandísima de ciento siete casos, pues todavía no han explicado por qué nos logran cuadrar sus cifras, a pesar de que ya más o menos están cuadrando el número de casos positivos, pero la de los decesos sigue siendo una diferencia bastante grande. Así es, hemos estado, para la gente que nos está sintonizando apenas o que no ha sabido cómo es esta diferencia de casos, hemos nosotros puesto el dedo en el renglón sobre esta diferencia desde que el inicio de la pandemia, la verdad es que la federación está muy desfasada en cuanto a cuántas, este, muertes está reportando, no solamente en el caso de Puebla, acuérdense que también el gobernador de California fue el primero que evidenció públicamente este desfase. Imagínense que la federación cree o reporta que han muerto cien personas menos, es muy alto, es casi el cuarenta por ciento menos de lo que está sucediendo realmente en Puebla, y con base en eso está tomando las decisiones que está tomando, ¿no? Y no es nada más una situación de Puebla, ya han reportado diferentes medios nacionales que es una situación de varios estados en los que hay un desfase de cifras, y lo único que han dicho es que, pues, no llegan las cifras como a tiempo y que por esa razón supuestamente están desfasados. Pero el desfase es muy alto, Yona. Así es, es muy alto, y además yo creo que obedece más, pues, a esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, precisamente para acelerar, pues, ya la reactivación económica y el hecho de que se cancele de manera pronta el confinamiento social, porque, pues, ¿de qué otra forma podemos, pues, argumentar el hecho de que haya desfases? Y como tú decías, Viri, como decías, Iván, no son desfases de seis o siete personas fallecidas, es un desfase de más de cien personas. Entonces, yo creo que esto tiene más un trasfondo político y económico, pero, pues, ojalá, y de verdad, mira, que soy un detractor de López Obrador, pero de verdad, ojalá que las cosas le salgan bien en pro de los mexicanos y del bienestar de la gente, porque si no, de lo contrario, esto va a ser un pinche cagadero. O sea, va a terminar embarrándola cabroncísimo. Y, pues, nosotros mismos lo decíamos ayer y hoy lo corroboramos con nuestras notas, ¿no? En el transcurso del día. No es posible que estando en la situación en la que estamos y en los contagios que se supone que tenemos. Ahora resulta que Puebla está en semáforo en fase anaranjada, ¿no? Es decir, donde, pues, ya las medidas de de salubridad, pues, podrían disminuir conforme pasen los días, cuando vemos que en la realidad los casos, pues, van en aumento. Bueno, pues, sí, tan solo hoy, Yona, sumados los de la mañana más los de la noche, son noventa y tres casos nuevos. O sea, estamos ya subiendo. Acuérdense que habíamos reportado la semana pasada que nuestro promedio diario de casos era de cuarenta y dos casos, si mal no recuerdo, cuarenta y dos, cuarenta y tres diarios. Y ahorita, ayer tuvimos ochenta, estamos ya como que subiendo bastante las las cifras. Y el gobernador de Puebla opina lo mismo, que estamos apenas llegando o yendo hacia la cúspide de la pandemia. Y es lo que muchos analistas estaban criticando desde ayer, que cómo es posible que ni siquiera llegamos al tope máximo de contagios y ya estamos hablando de esta nueva normalidad, como le está llamando el gobierno federal, para que empiecen ya las medidas para poder salir de casa a partir del primero de junio. Y ni siquiera hemos llegado al tope más alto de contagios, amigo Iván. Así es, incluso pues el gobernador decía, se conformó por la decisión de que ya a partir del dieciocho de mayo ya estuvieran elaborando las plantas automotrices como Volkswagen y Audi. Y pues bueno, aquí la curva de contagios pues siempre va a la alza aquí en Puebla. Y pues hay que olvidarnos de que ya a partir del primero de junio vamos a volver a nuestras actividades. Como ya recordarán, pues la federación presentó un semáforo en el cual los municipios que no tengan contagios van a ir regresando a sus actividades, a esta nueva normalidad. Pero aquí en Puebla la verdad es que se ve muy lejano. Mientras no estemos acatando las recomendaciones de sana distancia, pues ya hemos reportado que están los tianguis y hasta incluso valles sonideros se han realizado en la capital, en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, también la movilidad es otro aspecto importante. La gente sigue saliendo a las calles, tanto el día de hoy, a propósito de este tema, pues ya fueron remitidas al corralón 111 unidades por no respetar el programa Hoy No Circula. Y bueno, un dato interesante es que la dirigente estatal del PAN, que no veo a Huerta, fue una de estos 111 casos. Esta mañana incluso hizo una transmisión en vivo, donde decía que iba a llegar tarde a una reunión virtual que iba a tener con el dirigente Marco Cortés. Aquí pues a la dirigente la agarraron en la vía Atlix Cayotil por circular. Ella supuestamente argumentó que porque se le había olvidado, que pensó que el gobierno no circulaba, pero pues ahí están los videos. Nosotros publicamos también que ya se llevaron su vehículo al corralón por circular cuando no lo tenía permitido el día de hoy. Entonces, bueno, este es el reporte que presentó este día la de movilidad de transporte. ¿Qué fueron? ¿Qué oso, Iván? ¿Qué oso, Iván? Que a la dirigente del PAN, o sea, lamentable, bueno, qué bueno, porque la verdad es que no hemos estado, bueno, me dios, hemos estado poniendo sus ruedas de prensa porque ya las dudas son muy repetitivas. Siempre he estado criticando que no, que las medidas, que qué se va a hacer, que cómo vamos a detener la pandemia, que si va a suceder, que si no va a suceder. Se toma una medida enérgica que se está revisando cómo es este tema de hoy no circular, y que están haciendo estos operativos para garantizar que de verdad la gente ya no salga. Y la primera que vio la ley es la dirigente estatal del PAN. La bajaron de su camioneta, hizo un video que supuestamente iba a tomar un, estaba en la parada de autobús esperando su autobús para irse y le llevaron su camioneta al corralón, John. No te escuchas. No te escuchas, John. No te escuchas. Te escuchas tapada tu bocina. A ver, habla. No. Y si tienes activo tu micrófono, pero te quedaste sin... Yo creo que estás tapando la bocina. ¿No estás tapando el micrófono? No. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Ya me escuchas? Ya. Ah, perfecto. Pues sí, o sea, finalmente sí, ella siempre ha querido ser una oposición real, una oposición seria. Con este tipo de actitudes y con este tipo de discursos, pues no lo está logrando, ¿no? No hemos visto a Canoveva realmente ser una oposición de verdad hacia el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y pues, como ustedes decían, qué pinche oso que, pues, te cachen, este, pues, circulando el día que no debes de circular. Yo, por ejemplo, desde el momento en que salió el hoy no circula, no mames, estuve revisando mi pinche placa porque además nunca he sabido cómo funciona eso del hoy no circula. Entonces estuve, a ver, soy terminación nueve, soy terminación nueve. Y ya me quedó claro que soy terminación nueve y que mañana no circulo y que el domingo no circulo. Y es una situación, o sea, más allá de si estemos de acuerdo o no con la medida, también es una situación de educación cívica. Y entonces que un dirigente partidista no tome con la seriedad que se merece esta educación cívica, pues también deja mucho que desear. Bueno, y ya lo quiso tomar. También a todos nos puede pasar que se nos olvide que salgamos. Todos somos distraídos y a todos nos pudo haber sucedido. El problema es que su discurso siempre ha sido como crítico y ahora resulta que ya es la que no respeta el confinamiento. Y después lo quiso tomar de broma, hizo un en vivo de ja, 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 se me olvidó, ja, ja, jiji, jiji. Yo creo que le hubiera salido mejor si le daba más seriedad como al asunto y no lo hubiera agarrado como si fuera algo chistoso, ¿no? Porque al final, pues, este tema de la movilidad es precisamente eso, evitar que se propague una pandemia y que se contagien, sobre todo a las personas que pueden ser más vulnerables al virus del COVID, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que ahora sí le falló, me dije, no, baby. Ahora sí. Así fue. Bueno, de todas las que han sido. Quien estuvo hoy muy activo fue el Congreso del Estado de Puebla. Están ahora sesionando en línea después de que ayer ya aprobaron este tipo de sesiones. Y se aprobaron en comisiones dos cosas importantes. Resalto lo de en comisiones porque mucha gente está diciendo que ya es un hecho. Falta que pase al pleno para que ya sea un hecho. Pero son dos cosas importantes. La primera, que tiene que ver con la pandemia directamente, que es aumentar de tres a seis años la pena de prisión para las personas que agredan a personal de salud. Estuvimos viendo hace unas semanas que había varias agresiones en el país. En Puebla oficialmente había nada más registrado supuestamente una agresión. Pero sí vemos que hay un temor constante del personal de salud de ser agredido en las calles, que es lo que está sucediendo mucho a nivel nacional, por ese tema de estar cerca de las personas contagiadas. Ya se incrementó la pena. Vamos a esperar a que se apruebe en el pleno, pero en comisiones ya se aprobó. Y otro tema que es de lo que hablábamos también ayer es la multa para las escuelas particulares que pudieran retener documentos en caso de que no se pagara la colegiatura. Es una ley de educación muy amplia. En Periódico Central ya les llevamos toda la información para que ustedes la puedan leer. Pero ya se aprobó y ya se dieron los rectores a decir que esto pudiera vulnerar su autonomía o su libertad de gestión, esta nueva ley de educación. Pero bueno, ya no hay más que decir. La verdad, los rectores reaccionaron demasiado tarde hasta hoy, cuando desde la semana pasada se dio a conocer esta ley. Se aprobó en comisiones y esperaremos que se apruebe en el pleno. Tal vez ahí tengan la oportunidad de cabildear y de echarla para abajo. Pero estuvo activo hoy el Congreso de Puebla, John. Pero es que también hemos visto que algunas instituciones educativas netas se la han volado en este periodo de confinamiento. Por ejemplo, el Instituto México, que muchos padres de familia que incluso lo consignaron varios medios de comunicación, pues estaban cobrando la colegiatura completa a pesar de que estamos en confinamiento, de que las clases en línea no están funcionando al 100% y de que hay otras deficiencias dentro de estas plataformas tecnológicas para que los niños no puedan perder los cursos o no se atrasen. También estábamos viendo, por ejemplo, un caso de la Universidad de Trosmer, que le están reduciendo el salario a los profesores en un 30%. Entonces, o sea, las universidades también, en algunos casos, no en todos, pero las universidades privadas, quieren seguir ganando lo mismo, quieren seguir con los mismos privilegios, pero a cambio no quieren mostrar empatía, no son empáticos y no quieren como flexibilizarse un poco con la situación económica que vive toda la gente. O sea, si la gente no puede pagar la colegiatura, no es porque no quiera o no es porque diga, ay, no, pues me vale madre y no voy a pagar, es porque todos están ahorita, en este momento, en una crisis económica. Así es. Yo creo que también... Ah, perdón. Escúchate, escúchate. Yo creo que también, bueno, hay partes positivas de esta iniciativa que presenta. Bueno, a mí me llamaba la atención esto de... Que ya no se venden alimentos como de comida chataba fuera de las escuelas. Ajá, de las escuelas. Esto pues también estaría un poco de interesante para fomentar la buena alimentación, ¿no? Pero hay otros aspectos también que se me hacen muy cuadrados, por ejemplo, esto de que todas las instituciones deben ir pintadas en un color neutro. De alguna manera, pues es un poco excesivo, ¿no? Por parte del gobernador, este tipo de iniciativas. Y, pues, a ver qué sucede con ella. Nada más que la aprueben en el pleno, yo creo que sí va a pasar por el pleno. Sí la van a aprobar. Amigos, una disculpa. Se me cierran los ojos, pero es que me arden mucho porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Me senté en mis lentes, se estrellaron las micas, y ya no aguanto los pinches ojos y he estado buscando ópticas y todas están cerradas. Con razón, entonces, así como... Sí, estoy así, ¿no? Me lastima la pinche luz y desde ayer no veo. Oye, amigo Iván, en otro tema, los sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla ya por fin se retiraron. Les habían estado diciendo que ya se retiraran porque, o sea, además pudieron ser vulnerables a contagios. Estaban ahí en el campamento, ahí afuera de la puerta del Ayuntamiento. Ya llevaban meses, no me acuerdo ya desde cuándo, amigo Iván, y ya por fin se fueron. Sí, ya por fin, esto es una buena noticia después de tantas malas noticias que tenemos. Pero bueno, ya estas personas que son allegados al exilio del Cimitario Val Pacheco, los sindicalizados, ya se retiraron, ya retiraron en el plantón, en el Palacio Municipal, después de 130 días. Las 130 días estuvieron ahí, exigiéndole a Claudia, pidiéndole y hasta a veces de forma grosera que lo reintegraran. Y bueno, ya hoy, bueno, de hecho fue en la madrugada, ellos lanzaron un comunicado donde argumentan que supuestamente los retiraron, porque fueron cerca de 150 elementos de la... No, eso tuvieran... Quienes los retiraron y ellos dicen que tenían video, que les quitaron sus teléfonos y que por eso no tienen pruebas, que así que digan que los sacaron por la fuerza, que supuestamente fue de manera violenta, que los empujaron, que les pegaron, quitaron el teléfono, pero solamente subieron un video donde se ve que hay unos policías, pero realmente no hay nada que compruebe y realmente ellos siempre tienen video de toda la información, de todo lo que está sucediendo y pues esta vez no tuvieron pruebas. Ya el ayuntamiento colocó unas vallas para que ya no se instalen estos sindicalizados. También colocaron unos túneles sanitizantes durante unas horas porque hicieron una limpieza de interior del Palacio Municipal. Pero bueno, la buena noticia es que ya no vamos a tener... ¿El campamento ahí? Así es, porque también arriesgaban su salud, ¿no? O sea, en plena fase 3 y con todas estas recomendaciones, el ayuntamiento desde el primero de abril ya les había pedido por favor que retiraran ese plantón para que no afectara su salud, pero pues hicieron caso omiso y bueno, ahorita ya, afortunadamente, pues ya se fueron. Entonces, digamos que esta zona ya va a estar libre de estos sindicalizados. Sí, claro. Ellos quisieron argumentar para no decir que ellos pues ya tiraron la toalla, digamos, o sea, para no verse como vencidos por el tema de la lucha, porque ahí estaban pidiendo su reinstalación, pues quieren argumentar que lo sacaron a la fuerza. Imagínate, estando en pleno Zócalo del Estado de Puebla, en plena Calle Reforma, a la luz del día, que resulte que 150 policías lo fueron a quitar, por supuesto que no, ¿no? Y ahora resulta que tampoco tienen pruebas y ellos, como dice Iván, siempre están grabando todo. Sale la alcaldesa y lanza a alguien su transmisión. Graban sus videos para evidenciar todo lo que les están pidiendo. Imagínate, si los hubieran quitado por la fuerza, por supuesto que ellos hubieran grabado, ¿no? Pero al final, qué bueno que ya se fueron, sobre todo por el tema este que mencionamos de su salud, porque pues estar ahí en plena fase 3, que puede ser un poco de infección, Jonah. Así es, y qué bueno. Y deberían de agradecer que Claudia Rivera no se comportó como Tony Galli, que no fue a sacarlos a la madrugada a las 5 de la mañana usando la fuerza pública. Realmente vimos el comportamiento y la actitud de Claudia Rivera hacia ellos, y de verdad fue muy tolerante, fue muy paciente, y nunca fue que o será con ellos. O sea, ya hubiéramos querido que otros presidentes municipales se hubieran comportado así con ellos. Deberían de agradecerle a la presidenta pues el hecho de que haya sido muy permisiva, porque además dan una mala imagen a el, pues digamos que, pues al primer cuadro de la ciudad, y además, pues no son despidos injustificados. Todos sabemos que además fueron despidos que venían de administraciones anteriores. Entonces, más bien es un tema político, y qué bueno que ya se retiraron, qué bueno que fue por las buenas y que no usaron fuerza pública hacia ellos como en otras administraciones. Aparte, pues nadie está como violentando su derecho a manifestarse. Yo creo que lo pueden regresar a su plantón si así lo desean, pero pues una vez que termine esta emergencia sanitaria, ¿no? O sea, digamos que es un momento clave para disminuir los contagios y pues que no estén todos abedomerados ahí, ¿no? Yo creo que ya habrá tiempo para que puedan realizar sus manifestaciones, que puedan exigir al gobierno municipal lo que les corresponde en caso de que pues haya opción de que ellos puedan reintegrar, ¿no? ¿Cómo ven? Oigan, dice, está circulando un video donde supuestamente una persona se suicida colgándose en una torre de electricidad sobre las torres. ¿Es real el video? Acaba de suceder. Sucedió hace unos momentos. La verdad es que es un video bastante fuerte. Sí sucedió. Al parecer, a ver, estoy buscando como el último reporte de nuestros compañeros, pero creo que se subió a una de las torres de la luz en las torres y en CEU y ahí se suicidó. Además, hubo una transmisión en vivo. O sea, hubo una persona que grabó todo lo que sucedió. Es lo que acaba de suceder. Creo que fue a las ocho de la noche. Y además, se han estado, bueno, varias personas debido al mismo confinamiento, a la crisis económica y al hecho de, pues a lo mejor, verse contagiados por coronavirus también han tenido esta situación, ¿no? Se llamaba Oscar Gabriel. Es un hombre de 36 años, adicto a las drogas, quien decidió quitarse la vida desde una torre de energía eléctrica en el Boulevard Las Torres, casi esquina con la 24 Sur. El hombre provocó una fuerte movilización de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, pero pues no pudieron hacer nada. Los hechos ocurrieron a las 7.40 de la noche de este jueves y se subió a la torre y cuando estaba llegando a la punta los vecinos le comenzaron a pedir que se bajara. Otros vecinos avisaron a la policía. Se dio aviso también a los cuerpos de rescate. La persona estuvo varios minutos sentado en la orilla de la torre y en ese lapso amarró una cuerda. Posteriormente, bajó un nivel de la torre, se ató en el cuello y se dejó caer. Quedó colgado e inmóvil. Les digo que la verdad las imágenes están bastante fuertes porque pues duró varios minutos este tema y hubieron varias personas que salieron de sus casas a ver qué era lo que estaba sucediendo. No faltó lamentablemente quien grabara lo que había sucedido y están compartiéndose ya videos muy fuertes de lo que pasó hace unos momentos en las torres. No hace todavía referencia, Jonah, a que si fueran porque también hay muchos casos nacionales e internacionales de gente que se ha suicidado por el tema de la enfermedad. Lo que nos dicen es que también estaba en el puente de Cholula, ¿no? Se presentó un caso similar. En el puente de Cholula, pero se sobrevivió, ¿no? Sobrevivió. Ahí está el reporte. Y mientras, pues, a nivel nacional, fíjense que también el panorama es pues muy desalentador. Yo no me imagino o no, o sea, sí sé el argumento de López Obrador de decir que se tiene que reactivar la economía, pero el preponderar la economía por sobre la salud y la vida de las personas híjole, es una decisión muy, muy complicada. Por ejemplo, hoy, a la fecha de hoy, hace unos momentos en la red de prensa del gobierno federal, pues se anunciaba que las personas fallecidas por coronavirus en México ascienden a 4,477. Hay 42,595 contagiados y 10,057 personas en activo. O sea, yo les hago mucho énfasis en las personas en activo porque finalmente también nos da un panorama de cómo se encuentra la situación con respecto a la enfermedad en el país. Recordaremos que el fin de semana o inicios de semana las personas en activo ascendían a los 8,000. Ahorita ya rebasamos los 10,000. Entonces, pues a lo mejor para el próximo lunes ya estaremos hablando de los 12,000 o 13,000 personas. Sí, la verdad es que pues como mencionas, la cifra sigue incrementándose exponencialmente y es ahí donde está la crítica. Bueno, sí es muy importante el tema de la economía, por supuesto, pues hemos visto cómo reportamos la caída de empleos en Puebla, muchos más de los que se generaron durante todo el 2019 y hemos estado hablando de eso y a nivel nacional también la cifra de desempleados es enorme. Es muy importante el tema de la economía, pero por ejemplo aquí en el caso de Puebla el gobernador Barbosa estaba alertando que deberíamos tener mucho cuidado porque si salimos del confinamiento el primero de junio regresa la Volkswagen, regresa Audi, regresan las armadoras, todos los proveedores de estos servicios, pues podríamos tener un repunte de contagios bastante alto. Si bien ya está alto, imagínense que de nuevo toda la gente vuelva a salir sobre todo en la planta que es muchísima gente la que trabaja ahí aunque no todos regresarían, pues sí una parte significativa de la planta crecerían los infectados. Incluso ayer mismo en la rueda de prensa lo decía y Viridiana y yo lo estábamos platicando previo a la rueda de prensa de cómo podemos hacer un ejercicio o llevar a cabo un ejercicio periodístico para saber cuáles eran los municipios que ya podían iniciar sus actividades de forma normal una vez que se levante la contingencia que anunció el gobierno federal para la próxima semana y decíamos es que es imposible o sea porque finalmente el hecho no es que los municipios tengan o no tengan contagios el hecho es que las regiones en las que está dividido el estado tienen contagios y el mismo gobernador Miguel Barbosa ayer por la mañana nos daba la razón en este cuestionamiento que nos hacíamos Viridiana y su servidor porque decíamos pues precisamente o sea todas las regiones tienen contagios en sus municipios y Barbosa lo decía o sea son 18 municipios los que no tienen contagios pero son de los municipios más pequeños y son 18 municipios y de qué sirve que no tengan contagios si todo alrededor y en toda la región en la que se encuentran ya tienen contagios entonces o sea no es posible pues que se levante la ventana de esta forma y en estas circunstancias en las que plantea el gobierno federal y aparte la densidad poblacional ¿no? porque sí como mencionas hay municipios muy pequeños donde hay muy pocas personas que habitan ahí y aquí en la ciudad de Puebla pues los casos van todavía a la alza pues sería difícil como ya decir vamos a abrir todos los negocios ¿qué pasa si un impactado viaja a otro municipio y así pues va a seguir la curva de contagios a la alza ¿no? Exactamente Oye sobre este tema de la atención médica el gobernador de Puebla va a conocer que van a habilitar un hospital virtual con especialistas para poder estar las 24 horas pendientes de los casos y también es importante decirles que habían anunciado que van a convertir todos los CESAS y que ya solamente se van a convertir dos porque nosotros necesitaban obra civil pero aún así van a tener la misma cantidad de camas están invirtiendo en infraestructura en el estado de Puebla por cómo está creciendo la pandemia en el estado todavía no está saturado de los servicios de salud ya no hay espacio en los hospitales privados que es lo que han reportado varios hospitales privados todavía no están saturados pero el gobernador decía que tal vez la próxima semana pudiera haber ya una saturación más alta de casos en el estado y que pudieron ocupar más camas Yona Así es sobre todo en los hospitales públicos recordemos que también hubo una polémica porque el gobierno federal en un inicio había anticipado que enviaría a los enfermos del estado de México y de la ciudad de México al estado de Puebla actualmente tenemos una digamos que tenemos disponibilidad del 80% de camas en los hospitales de salud del estado de Puebla y pues por supuesto el gobernador lo primero que dijo fue pues no ni madres o sea cómo van a venir van a ocupar las camas y pues los recursos que son para los pueblanos obviamente al gobierno del estado les iba a complicar más la situación entonces en estos momentos pues sí afortunadamente en Puebla hay una disponibilidad del 80% de camas de recursos médicos de recursos materiales que pues espera que sean usados y que vayan siendo usados conforme pasen los días mientras va creciendo la cresta de contagios pero pues sí hay muchas muchas disparidades muchos conflictos y muchas diferencias entre lo que dice el gobierno federal y lo que dice el gobierno estatal así es chicos pues creo que hasta ahí va nuestro reporte no sé si nos salta algún tema está bueno lo de la los robos en en plataformas de Google si bueno pues para platicarles la empresa Pima de seguridad privada denunció que hay un nuevo modus operandi donde algunos delincuentes van a los domicilios para pues para hacer robos en este caso cuando va el RAP y cuando va este servicio de Uber Eats en camino roban la pertenencia roban el celular y acuden a los domicilios de estas personas para hacer los robos directamente es una situación bastante grave ya uno ni siquiera va a poder pedir sus alimentos porque quizás ya robaron al Uber Eats en el camino y ya el que llega a repartirte ya no es el repartidor sino es una persona que está delingendo entonces pues está muy grave esta situación esto es una información que nos proporcionó nuestro amigo Edmundo Velázquez el día de hoy pero bueno esto es algo que está trascendiendo a través de la empresa Vima entonces vamos a esperar información oficial pero también en otros estados se está dando la misma situación si estos de Vima tienen varios clústeres creo que trabajan en algunos de Lomas de Angelópolis y lo que están alertando es que como decías tú interceptan a los a los repartidores de Uber Eats de RAPI de todas estas plataformas les quitan el celular les quitan este digamos pues para poder disfrazarse como ellos atienden el pedido y cuando abres la puerta pues se terminan asaltando y dicen los de Vima que ellos también están redoblando seguridad para que ustedes también tengan pues mucho cuidado creo que en Uber hay una opción en la plataforma para ponerle que quieres que te deje tu pedido en la puerta y que se vayan creo que si hay una opción ahí dejar pedido en la puerta entonces cuando cuando inició la contingencia de salud precisamente para que la gente no estuviera en contacto con los repartidores porque además los repartidores pues andan repartiendo la comida en todos lados por toda la ciudad y para como una medida de sanidad pues hicieron esta situación aunque si tú mismo lo querías el personal de Uber nada más te dejaba en la puerta de tu casa sin que tú tuvieras que abrir en ese instante la comida entonces igual pueden recurrir a esto y si no pues poner muchísima atención cuando vayan a recoger su pedido porque es algo que está sucediendo en el estado de Puebla y también hay otros estados que ya están pues reportando que esto está sucediendo ¿no chicos? Así es reportaba que en fraccionamientos de Xochimilco en la Ciudad de México también se han reportado situaciones similares Y hay hasta videos ¿no? Sí, nosotros tenemos un video para que lo puedan checar en Puebla y en Página Negra de pues en donde agarran a uno de los repartidores y lo intentan asaltar ahí parece que afortunadamente él se logra zafar de esta situación pero ya se están empezando a compartir esto pues porque la verdad es que sí hay mucha chamba en Uber hay mucha gente que está repartiendo y pues no tiene la confianza de que va y le abre la puerta de la casa y pues se puede terminar saliendo mal ¿no? Bueno chicos pues hasta ahí es nuestro reporte recuerden que estamos de lunes a viernes haciendo el reporte de coronavirus en Periódico Central Rayas y Página Negra mañana viernes aquí estaremos otra vez a las nueve de la noche Así es y ya nada más amigos si nos están viendo desde Sanora si ustedes conocen al diputado del PES Carlos Navarrete escúpale aviéntale un pinche huevo aviéntale la madre porque este viernes pendejo ridículo dice que el coronavirus se quita solamente tomando un tecito de canela entonces pues ahí lo tienen ustedes ya saben son la que hace que mucha gente no crea en el coronavirus y siga saliendo así es entonces si ustedes lo ven lo conocen pues aviéntale un huevo bien pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron nos vemos mañana a las nueve de la noche amigo Iván muchísimas gracias no gracias a ustedes que tengan buena noche y pues nos vemos mañana en la transmisión a ver a quién le toca dale bye 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 ¡Gracias!